La gente de la policía del área de investigación está justamente abocada a recabar datos, pero no se ha quedado con esto y se ha ido para allá, para la zona donde están los asistentes sociales que fueron los primeros que llegaron al lugar. ¿Es así, Lisa? Sí, efectivamente, Ariel. Hemos estado haciendo nuestro trabajo, hemos estado... Hace un ratito venimos del área de desarrollo social, estuvimos dialogando con las asistentes sociales que vinieron ayer al mediodía y que pidieron la colaboración de la policía. ¿Cómo recibieron la denuncia las asistentes sociales por una colega, una colega que trabaja en el hospital que aparentemente sabía del estado de abandono de una señora mayor de edad? Y de un vecino, que ojalá pudiéramos encontrar ese vecino que realmente pudo alertar a las autoridades y, bueno, que vinieran aquí a esta vivienda. Estamos ahora en la vivienda Ariel, en Vicente Agüero del 700, es una vivienda precaria, es una vivienda que tiene un kiosco, una despensa delante y que en el fondo hay otras habitaciones. No son departamentos, es una sola vivienda, está como dividida, ¿no? Y que aquí viven dos personas adelante de la vivienda donde está la despensa, una mujer y un hombre, y en el fondo estaba Luisa encerrada en la habitación, en una habitación que tenía una puerta y una reja. La que no se podía abrir, Ariel, era la reja, que estaba con llave. Entonces, por eso es que se llamó al personal policial. Llega el personal policial, abre la puerta y encuentra a Luisa, sobre todo en una delgadez extrema y en estado de abandono. Una mujer, nos ha dicho la asistente social, que tiene 93 años y que fue llevada, trasladada por un servicio de emergencias médicas al Hospital Regional Vicente Agüero. Que se ha encontrado a un sobrino, un único sobrino que tiene la mujer y que se lo está contactando. Y que, bueno, ahora hay que esperar las directivas de la Fiscalía de Instrucción de las Ciudades de Sumaría, que está trabajando en la situación, ¿no? Nosotros quisimos hablar con la persona que atiende la despensa. Bueno, nos dijo que no. Bueno, estuvo personal de investigación y también haciendo otra observación en cuanto a la vivienda, por la zona de fuera del patio. Pero es una vivienda precaria, Ariel, y que, bueno, lamentablemente, ha pasado esto en que una mujer estaba en estado de abandono. Bueno, estoy así recorriendo, hablando con los vecinos. Disculpe, señor, ¿lo puedo molestar un segundo? ¿Usted sabe algo de la situación que ha vivido aquí al frente, con la señora Luisa, que estaba encerrada, que estaba en estado de abandono? No, pero hace mil años de eso. ¿Qué nos puede contar? Nada, porque yo viví en el recuadro, ya que no. Acá está todo el tiempo, estoy yo acá. ¿Por qué dice que hace rato que pasa esta situación? Conocemos toda la vida. ¿Se le conoce a Luis? Sí, de toda la vida. Es que ahora siempre está solita ella. ¿Hace mucho que no la veía? Y... Luis se le ha visto. La veía y no, no, cuando sale de pobra ella. Y le he visto ahora dos meses. Sí, dos meses atrás le he visto y después no le he visto a mi madre. Pero no sé, no sé lo que pasó. Ayer me preguntan, le dicen a mí, no sé nada. Yo le digo, que dice que estaba la policía, no sé. Oigan, digo, cuando ha sido de Luisa, ¿cómo era ella? ¿Cómo es ella? Personalmente no te puedo decirle cómo ha sido esta mujer, porque nosotros éramos chicos, viste, y nos llegábamos acá. Pero... ¿Y acá toda la vida? Toda la vida, toda la vida, sí. Mi cálculo, yo tengo 68 años, nací allá en la otra cuadra. ¿Siempre el kilo? Sí, eso es todo, yo creo. Esto de la... De los herederos, no sé, no sé. Hay un problema de eso. Es lo que me enteré de la calle. Hay un problema de eso. No puedo hablar porque no sé. No le puedo decir con certeza con lo que pasa. Muchísimas gracias, señor. Por favor. Bueno. Qué amable. Qué buen dato que nos acaba de pasar este señor. Nos dice que él hace dos meses la vio o la veía cada vez que tenía que salir a cobrar. Que toda la vida vivió sola, prácticamente lo que él recuerda, que vivió toda la vida en el barrio, y que además hace dos meses, más o menos, la vio que salió a cobrar. Es un dato importante el que acaba de dar este señor. Sí, efectivamente, Ariel. Y por ahí va la hipótesis que está manejando la justicia. El tema de por qué ella dejó de ir a cobrar, quién estaba cobrando la atención. Y bueno, la preocupación. Los vecinos vemos que se acercan, que los vemos preocupados por lo que ha pasado aquí, porque bueno, ya está todo en manos de la justicia, por el estado sobre todo de abandono y de delgadez que tenía Luisa y que está siendo asistida en el Hospital Regional de Vicente Agüero, Ariel. ¿Puede ser que no haya ido a cobrar? ¿Puede ser? Y eso va a figurar ahí en el banco, cuando empiece a investigar el fiscal. Va a ver, a ver, si no vino a cobrar esta mujer, bueno, ¿cuándo fue la última vez que cobró? El hecho de que no haya ido a cobrar no quiere decir que a alguien se le haya cobrado, porque tiene que firmar un poder, ¿verdad? Exactamente. A ver, ¿se pudo haber lastimado, le pudo haber pasado algo, decidió no salir más, porque no se podía mover, no tenía quien le asistiera? Pero la pregunta es, ¿quién es la edad de comer? Porque si no, se tendría que haber muerto de hambre, ¿ella podía levantarse para hacer sus necesidades? Evidentemente, en este último tramo no. Son muchas dudas y sospechas, pero bueno, hasta aquí lo que más preocupa es que estaba encerrada con llave en una habitación y que estaba con delicado estado de salud. Bien, 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 bien. Ese es el dato, ¿no? No, la llave, ¿la tiene ella? ¿Estaba cerrada con llave la puerta de adentro o estaba cerrada con llave la puerta de afuera? Ahí cambia la cosa. Claro, también. ¿Alguien me encerró con llave o yo cerré la puerta con llave? Ella quiso abrir la puerta, lo que me hizo el asistente social, que quiso abrirle, pero que no pudo. Y la llave no estaba. 93 años. 93 años es lo que me informó el asistente social. Estamos dialogando con Fanny, con Sonia, que son las que intervinieron ayer al mediodía. Y se llama Luisa la señora, ¿verdad? La señora se llama Luisa. Bien. Gracias, Luisa. Excelente trabajo.